Porque TVGAN es la mejor vitrina ganadera del país. Este es el testimonio de nuestros clientes, quienes han puesto en venta sus animales con nosotros. Mi nombre es Esteban Saldarriaga. Yo llevo comercializando el ganado con TVGAN aproximadamente entre 6 a 8 meses. Yo conocí TVGAN por el programa. Como les dije, yo trabajo en esa empresa de mejoramiento genético, entonces estoy muy metido en el cuento de la ganadería. Y conocí el programa en televisión. Me ha parecido un programa supremamente bueno, en el cual uno puede confiar plenamente al comercializar los ganados. Porque es importante contar con gente confiable a la hora de uno poder vender. Indudablemente el programa me ha brindado a mí muchas herramientas y muchas alternativas para yo poder comercializar los animales que yo manejo. Y con la seriedad que maneja el programa, con los técnicos que lo visitan a uno, que eso de alguna manera le representa una seguridad a la hora de pagar. Y cuando uno va a comprar, pues uno sabe que compra animales de muy buena genética y que son animales confiables, que es muy importante cuando uno adquiere animales en otra parte. No he tenido ningún inconveniente. Han sido súper correctos a la hora de pagar las platas. Entonces eso de alguna manera es importante para uno como proveedor, porque no tiene la seguridad de que el dinero va a estar siempre. O sea, no tiene uno el problema que de pronto se la va a perder o no le van a quedar uno mal con el desembolso. Me pareció muy buena la labor que cumple TV GAN en esa parte. Porque TV GAN es la mejor vitrina ganadera del país. Lunes a viernes de 6 de la tarde a 7 de la noche. Solo por TV Agro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!